Escucha mi canción Es un regalo fiel De todos tus amigos Una gran emoción Como ahora tú lo ves Compartirán contigo Será felicidad Lo que este día tendrás Yo lo aseguro Y ruego desde ya Por que tengas también Un dichoso futuro Que seas feliz Feliz A Dios le pido Que me rille para ti La paz Durante un siglo Que seas feliz Feliz A Dios le pido Que me rille para ti La paz Durante un siglo Será felicidad Lo que este día tendrás Yo lo aseguro Yo lo aseguro Y ruego desde ya Por que tengas también Un dichoso futuro Que seas feliz Que seas feliz 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 A Dios le pido Que brille para ti La paz Durante un siglo De años Feliz Hoy día de tu cumpleaños Quiero verte más feliz Hoy día de tu cumpleaños Quiero verte más feliz Yo te canto este merengue Que con dulce para ti Yo te canto este merengue Que con dulce para ti Para ti nada más Casi todos tus amigos Reunidos están aquí Casi todos tus amigos Reunidos están aquí Las campanas dan la torre Y la torre hay que partir Las campanas dan las doce Y la torre hay que partir Que la vela Que la prenda Que la vela Que la apaga Que la torre Que la torre La repasa Que la vela Que la prenda Que la vela Que la apaga Que la torre Que la delta repartan ¡Rico, negra! ¡Ajá! ¡Vaya, se confeta! Que la vela, que la prenda Que la vela, que la paz Que la delta repartan Que la vela, que la prenda Que la vela, que la paz Que la delta repartan Y le partimos la tortita al viejo Vaya